Hola, bienvenidos a mi canal Aprende a Cocinar con Elsie. Hola, bienvenidos a mi canal. Es un placer saludarles amigos. Gracias por estar aquí. Hoy cocinaremos un delicioso arroz amarillo. Espero les guste. Los ingredientes son una taza de arroz. Yo haré esta taza de arroz, que esta taza es grande. Por lo tanto, si tú haces una taza de arroz, vas a ocupar dos tazas de agua de este tamaño. O dos tazas de caldo. Pero si tú haces una taza como esta, esta taza por ejemplo, cualquiera la tiene en casa. Puedes hacer una taza de arroz y por lo tanto vas a necesitar dos tazas de caldo de pollo o dos tazas de agua. Y aparte le puedes poner tú el consomé, si no le pones caldo de pollo. Lo quise hacer así, las medidas en una taza, porque no todos contamos con una taza medidora. Y así cualquiera puede guiarse a preparar su arroz. Bueno, entonces los ingredientes son una taza de arroz. Por lo tanto, yo necesitaré dos tazas de caldo de pollo, que es lo que yo voy a ocupar. Si yo no tuviera caldo de pollo, le pondría yo dos tazas de agua. Y aparte le pondría una cucharada también de consomé de pollo para darle más sabor. Necesitaríamos un pedacito de mantequilla. Estos son como 10 gramos. El cuarto de una cebolla mediana picada finamente. Una zanahoria grande picada finamente. Un chile verde. Un ajo picado finamente también. Necesitaremos una cucharada de cúrcuma. Esta la puedes conseguir en el mercado o en un centro comercial. Yo te aconsejo que lo busques en el mercado, porque es más económico. Tres ramitas de cilantro picadas. Sal al gusto. Aceite también vamos a necesitar un poquito. Y son todos los ingredientes, amigos. Así que empezamos con la preparación. Aquí ya tengo la mantequilla. Y también le puse un poquito de aceite. Para que no se gemen. Tengan cuidado porque así brinca. Esa el pico feo. Sin problema, amigos. Si tú no tienes mantequilla, puedes ponerle margarina. También sale rico. Pero en caso de que ustedes tampoco tuvieran mantequilla y no tienen margarina, yo les aconsejo que lo hagan con aceite. De igual forma, les va a salir rico, ¿eh? Yo siempre les digo que hay que cocinar con lo que uno tiene en casa, ¿eh? Este arroz, amigos, yo no lo voy a lavar. Puedes tú lavar, puedes tú lavarlo si quieres o no. Yo el que voy a hacer no lo voy a lavar, ¿eh? Tú si quieres puedes lavarlo. Pero yo el que voy a hacer no lo voy a lavar. Así que le agregamos. Le voy a agregar nada más una pizca de sal. Siempre tienen que ponerle un poquitito de sal a la hora de estar friando el arroz, amigos. Porque eso facilita que el arroz se dore más pronto, ¿eh? Así que ustedes también háganlo así. Le ponen la sal y empieza a dorarse más pronto, ¿eh? Le doramos bien. Cuando nuestro arroz ya está así, amigos, escuchen cómo suena. Así doradito. No lo doren mucho, amigos, ¿eh? No es necesario dorarlo tanto para que un arroz salga suelto, suelto. Y bonito, ¿eh? Ya le ponemos en este momento el ajo. Y seguimos meneando. El fuego lo tienen que tenerlo en medio. No lo tengan en alto, ¿eh? Al momento que ya está así hay que bajarle. Le ponemos bien. Le ponemos también la cebolla. Y seguimos. Yo le voy a poner nada más, este, zanahorias. La zanahoria y el cilantro aquí al arroz, amigos. Pero ustedes pueden ponerle la verdura que ustedes más les guste o quieran. Pueden ponerle papa picadita, zanahorias, chícharos, cejotes, lo que ustedes gusten, ¿eh? Yo le pongo aquí en este momento las zanahorias. Para que también se frían junto con el arroz un poquito y agarren mejor sabor a ponérselas al final. Salen un poquito más simples y así salen más, este, con mejor sabor, amigos. Entonces es el momento cuando el arroz ya está así. La zanahoria nada más lo fríes por un minuto. Y le ponemos la taza de caldo de pollo. Recuerden que va a llevar dos tazas de caldo de pollo, ¿eh? Ya le pusimos una y le ponemos la otra, ya serían dos. Así que... Meleamos bien. Aquí en este momento yo le pongo el chile, que le va a dar un sabor riquísimo a nuestro arroz. Y le ponemos también el cilantro. Aquí en este momento, amigos, es el momento de probarle. De sal, si tiene sal o le hace falta. Si está un poquito salado. No te preocupes, que al momento de que empiece a hervir, ya este... Agarra sal las verduras y ya se le quita, ¿eh? Así que no importa que esté un poquito saladito. Y ya queda muy bien de sal, amigos. Pero si le falta sal, hay que ponerle un poquito de sal. Yo le voy a poner un poquito nada más. Porque sí le falta, ¿eh? Le meneamos. Y en este momento le ponemos la cúrcuma. Yo le voy a poner una cucharada cafetera. Y mezclamos bien. Aquí ustedes van a ir tanteando, amigos. ¿Qué tanto van a hacer ustedes de arroz? Y el color que ustedes quieren que tomen sus arroos. Que agarre. Miren qué rápido. Es muy fácil, amigos, ¿eh? Yo le voy a poner un poquito más. Un poquitito más. Y sin miedo, amigos. Salgan sus arroz. Verán qué riquísimo y qué bonito y hermoso se ve. Para servir cualquier tipo de platillos, ¿eh? Entonces, vamos a taparlo. También recuerden, amigos, que es necesario que el traste que ustedes vayan a hacer, este... Donde vayan a hacer el arroz, sí tenga tapa, ¿eh? Es muy necesario. Ahorita que empiece a hervir, le bajamos. Ahorita todavía lo dejamos así. Amigos, aquí ya empezó a hervir el arroz. Entonces, ya es el momento de bajarle. Al fuego. Muy bajito. Muy bajito, amigos, ¿eh? Y que se mantenga tapado, ¿eh? Bien tapadito. Y esperamos. Ah, que seque. Pero hay que estarlo al pendiente, amigos, ¿eh? Hay que estarlo viendo, meneándole un poquito. Esperamos entonces unos cinco minutos. Y volvemos a checar cómo va. Vamos a checar cómo va nuestro arroz. Ya lleva diez minutos. Vean, amigos, qué hermoso se ve. Ya no le puse más caldo. Nada más llevó las dos tazas. Miren cómo está. Nada más lo voy a dejar este... Como dos minutos, nada más, amigos. Porque yo veo que ya... Ya casi está, ¿eh? Dos minutos y le apago. El arroz ya está. Yo ya le voy a pagar para emplatar, amigos, ¿eh? Así nos quedó nuestro arroz amarillo. Riquísimo, delicioso, amigos. Bien sabroso. Ya listo para preparar unos taquitos de guisado. O unos taquitos con huevos cocidos, así duros. También salen bien ricos, amigos. Para un fin de quincena, amigos, que estamos estirando. Que ya no alcanza. Bueno, pues, para darle más color y sabor a nuestros platillos, pues, hacemos un arroz amarillo y unos taquitos de guisados o de chicharrón en salsa verde con este arroz. Mmm, riquísimo, amigos. Riquísimo, ¿eh? Espero les haya gustado esta receta, amigos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Compartan y comenten. Y muchas gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por ese apoyo, amigos. Dios los bendiga. Bye. ¡Suscríbete al canal!